La cuarta edición del ciclo Escritoras Españolas de la Diputación Provincial de Zaragoza arranca este jueves y se prolonga hasta noviembre. Diez autoras, tres de ellas aragonesas, llevarán la literatura por la provincia zaragozana. Cada una de ellas, de estas brillantes escritoras, es diferente y contempla el ejercicio literario de manera distinta, pero todas son escritoras de primer nivel, dedicadas profesionalmente a literatura creativa y en especial al género más extendido que el de la novela. Daroca, Cariñena, Calatayuz, Zuera, María de Huerva, Pina de Ebro, Caspe y la capital aragonesa son los lugares donde se desarrollarán estas sesiones, donde se presentarán las novedades de las autoras y se repasarán sus trayectorias. Si la autora tiene una novedad literaria importante, que merece la pena presentarse, la llevamos un poco como buque insignia, pero la actividad siempre complementa esa novedad con el trasfondo de la carrera literaria de la autora. Hablamos también de su trayectoria de otras novelas, de su forma de entender la literatura, de ver la sociedad. Gracias.